Hola a todas, ¿cómo están? Hoy estoy bien emocionada, chicas, porque les traigo un video hablando de tendencias de lo que se llaman, pues, las tendencias de este otoño 2011 así que venga la introducción Estás viendo Retro Rose solo por YouTube ¡Cómencemos! Para todas aquellas que están así como interesadas en saber lo que se va a llevar en este otoño 2011 pues les traigo un adelanto no es todo lo que sería otoño-invierno, solamente otoño y después haré un video actualizando todas las tendencias, ¿ok? Así que bueno, chicas, pues vamos a comenzar Sí quiero aclarar que yo me basé en todas las revistas que suelo comprar, como la de Teen Box, Eventing, Glamour, Vogue, bueno, todas estas revistas y estuve ahí duro y dale buscando a ver qué y qué porque es una cosa que a mí me emociona demasiado y siempre estoy ahí alerta para ver para ver qué se va a usar Así que bueno, vamos a comenzar con las tendencias Bueno, pues una de las principales tendencias que está así como que súper súper muy muy de moda y va a estar más bien es los zapatos con este toque masculino pero con tacón así como los que les voy a mostrar aquí en las imágenes de estas no encontré fotografías para que vieran más ejemplos pero espero que con esta imagen se pueda alcanzar a apreciar así como estuvieron de moda los Oxford ahora van a estar muchísimo de moda este tipo de zapato así que vamos a estar alertas para buscarnos uno que otro a mí me está a mí sí me llama la atención por ejemplo vean estos a color amarillo estos color amarillo los marrón o sea a mí me encanta Una de las tendencias que va a estar así súper fuerte va a ser el estilo de los años 60's así como por ejemplo ustedes conocen este ícono de la moda que fue Twiggy que fue y sigue siendo un ícono de la moda y yo creo que ella tenía un estilo muy particular y no sé si ustedes recuerden los vestidos que utilizaba a cuadros así como con una estructura en línea así como en A tus vestidos y bueno pues este más o menos va a ser el look que se va a estar utilizando para este otoño así que bueno pues ya saben a buscar ropa con cuadros que tengan líneas A por ejemplo aquí tengo otra revista esta es la de Timbo pero por ejemplo en la de Glamour nos muestra algo similar y también es el cabello así como sexy con volumen así que chicas ya saben esta será otra de las tendencias Como dicen que las tendencias vuelven recuerdan que estuvimos hace unas temporadas pasadas en el estilo como bien vintage como más viejito más atrás más atrás pero ahora vamos a ir para adelante para adelante como por ejemplo como les digo como en los años 60 pero también vuelven los años 90 los looks de los años 90 donde la mujer se vestía con ropa como que un poco holgada con esos suéteres como flojos esas faldas largas un poco flojas pantalones así y yo recaude imágenes y también les voy a mostrar un poco lo que viene aquí en la revista para que se den la idea y bueno chicas pues ya saben también este estilo es un poco como entre masculino pero no llegando al máximo grado sino que como que una una cosa intermedia bueno también una de las tendencias que se va a marcar así muchísimo va a ser vestir con suéter hagan de cuenta el suéter va a ser largo pero como que va a servir al mismo tiempo de vestido así como si fuera un vestido y ya lo combinaremos con leggings con un cinturón o dependiendo la forma como tú quieras pero eso sí he visto que los suéteres tienen como que muchos estampados de leopardos de cosas así raras les voy a enseñar aquí también la imagen y claro que también les voy a dejar con más imágenes para que se den la idea y como ven aquí la chica trae abajo como que una licra o algo así que las puedes encontrar en muchas tiendas yo las he visto hasta con la orilla de encaje y se ve muy padre y ya los zapatos pues es a tu elección este look me gusta mucho por el sombrero y me encanta en este verano tuvimos este estilo de pantalones con colores bien llamativos colores vibrantes como colores neón como el amarillo neón anaranjado azul bueno todos los colores en sus gamas neón y si a lo mejor tú te los pusiste y de repente se empezaron a desgastar a deslavar no los tires que en este otoño te van a servir perfectamente porque se van a llevar los pantalones así en estos colores bien vibrantes pero un poco deslavados desgastados así que van a ser los estampados pero recargados por ejemplo si te vas a poner un vestido en rayas llevarás el vestido a rayas quizás un blazer a rayas arriba o sea estampados muy muy recargados en todo lo que te vayas a poner look parisino también será una de las tendencias donde podrás ver que vamos a utilizar esas boinas vamos a utilizar todos estos estilos donde esté inspirado en París una tendencia que sin duda va a marcar así muy muy fuerte van a ser estas estos looks donde te vas a vestir normal pero arriba te vas a colgar una chaqueta de estos de los equipos universitarios que utilizan ya saben como estas que están aquí hace muy poquito que fui a Forever 21 vi muchas de estas y no me compré ninguna pero creo que regresaré por una porque me gustan bastante y les dejo unas imágenes porque para que vean más o menos cómo se puede combinar el otoño pasado se puso de moda a utilizar los pants deportivos en conjunto con tus tacones un buen jacket y hacías un look como que sport pero a la vez arreglado y pues en este otoño se va a volver a utilizar de hecho se van a utilizar como que looks inspirados en algunos juegos deportivos y yo creo que esta es una cosa muy padre porque si no te quieres ver súper arreglada pero verte al mismo tiempo arreglada un look bien pandronized como dijeron por ahí esta sería una muy buena opción los estampados en zig zag ya estuvieron en este verano y para otoño seguirán así que no tires ninguna pieza porque estoy segura que te va a servir bueno pues ahora viene una tendencia que es más sobre accesorios que son como sombreros pero no los típicos sombreros se van a utilizar mucho por ejemplo las pamelas también se van a utilizar los sombreros así como no sé si ustedes vieron la boda real donde todas las invitadas llevaban unos sombreros chiquitos así como bien raros en esta parte de aquí pues algo así se va a usar y yo creo que no sé si a muchas les gustaría utilizar este tipo de tendencias pero para las que sí que se animan que son arriesgadas aventadas pues no pierde nada a comprobar porque en este otoño vendrá de muchas cosas otra de las tendencias son igual la mezcla de estampados como ya se viene viendo pero ahora va a ser como que con cortes urbanos como con inspiración étnica cosas así adornos étnicos y la verdad es que va a ser como que un look muy padre porque vas a poder vestir de una forma padre que a lo mejor vas a decir wow son muchos estampados pero si lo sabes combinar unos contra otros harás unos looks muy muy bonitos muchos de ustedes ya lo notaron o quizá otras aún no lo han visto pero se están utilizando en esta temporada muchísimo todos los estampados que tienen que ver con galaxias así como con puntos de luz o sea totalmente galaxias y yo creo que para otoño quizás se podrán seguir utilizando pero digamos te pones una blusa y te pones unos jeans o unos leggings blancos o sea o tan solamente en un simple accesorio para el cabello una pulsera un anillo pero que tengan ese toque como galáctico yo estaba muy feliz de la vida grabando este video y mis vecinos se les ocurren poner unas canciones de las que más odio pero no importa vamos a seguir con este video si escuchan esos ruidos es por esa situación bueno otra de las tendencias que se va a usar mucho van a ser los vestidos de punto como estos de aquí se acuerdan que yo compré uno en Forever 21 que les mostré en el haul que tiene como un estilo más o menos así parecido bueno chicas pues anímense también van a seguir las blusas así como las que hemos estado utilizando como medio flojitas medio que van pegadas como de aquí hasta acá pero de esta parte van holgadas esas blusas como flojas así y aquí un ejemplo de ello y les dejo con imágenes la tendencia más van a ser los pantalones con estampado ya sea no sé si van a estar las flores chicas porque muchas me preguntaron ¿se va a seguir utilizando el estampado floral? como que yo veo que ya no se están utilizando para esta temporada las flores más bien yo creo que se empiezan a sustituir por los cuadritos por los rombos todos estos y figuras así como más o menos con este estilo y bueno les dejo imágenes bueno también obviamente lo que va a estar de moda pues van a ser los shorts de cintura alta pero te los podrás poner con leggings así con mayones por debajo se van a ver muy padres también es una buena tendencia para aprovechar los shorts que tienes por ahí no los dejes por ahí arrumbados los sigas utilizando para este otoño una tendencia que también está muy de moda es el black and white o el blanco y negro como por ejemplo este pero lo que he visto mucho es que se van a utilizar mucho los estampados de lunares así como lo de aquí ya ven esta parte de aquí o sea con muchos lunares esa también va a ser una tendencia que va a estar muy fuerte en este otoño encontré esta imagen en esta revista bueno en esta página para que vean que no les miento sobre qué es lo que va a estar de moda para otoño y pues aquí nos dice que va a estar como que el estilo hacia el estilo twiggy y este como pueden ver pues aquí están las chicas con estos tipos de vestidos a cuadros perdón arrombos este estilo de zapato que les digo que va a estar de moda las vueltas cuadradas también van a estar muy de moda los bolsos como que al estilo portafolio creo que aquí tengo una imagen para que puedan ver y aquí tengo una como las bolsas aquí está también van a estar muy muy de moda chicas lo que serían las tendencias sobre accesorios y vamos a comenzar primero con los con el calzado con los zapatos aquí tengo una página en donde viene más o menos lo que va a estar de moda yo a lo que creo que así va a estar bien fuerte van a ser este tipo de de botín con un tacón así cuadrado muy fuerte muy marcado y pues también los zapatos que les mostré anteriormente y este tipo de zapatos que es como inspirado en los años noventas es que no tengo una imagen para mostrarles pero ahorita les voy a buscar o si no les dejo imágenes para que se den más o menos una idea que más pues creo que eso es todo lo que yo les puedo comentar voy a hacer un video más actualizado donde vean las próximas tendencias que vean pues les voy a ir yo actualizando las carteras o las bolsas o bolsos pues como les digo se van a estar utilizando los bolsos así como al estilo portafolio pero también me di cuenta de una cosa que van a estar utilizándose como con pompones o no sé como le digan en otros países también con flecos pero por ejemplo los pompones tú los puedes hacer y se los puedes poner a un bolso normal que tengas y ya como que le vas a dar ese toquecito y bueno pues este sería en cuanto a bolsos y les dejaré fotografías para que vean como que con más detalle todo esto viendo en accesorios pues las gafas se van a utilizar mucho las gafas que son así como a cuadros los de armazón redondo todas estas gafas al estilo retro van a seguir utilizándose así que las pueden volver a utilizar en cuanto a accesorios pues lo que sería joyería pues se van a utilizar las joyas como de esos abretes de clip o cosas así como bien pesadas ¿no? en colores dorados pero joyería que se vea bien tosca pesada pulseras así dorado muy tosco así todo muy muy cute si la sabes llevar se ve muy padre y esto sería pues en cuanto a accesorios les dejo con algunas imágenes chicas como por ahora en las revistas no podemos encontrar demasiadas cosas para poderles informar pues yo les voy a hacer una segunda parte en donde voy a hablar acerca de lo que serían las tendencias de invierno y más actualizaciones sobre otoño conforme yo me vaya informando actualizando yo les dejaré saber y también en el próximo video bueno no el próximo pero lo que les seguirá de estos videos va a ser uno en donde voy a hablar acerca de las tendencias pero ya será de cabello y de maquillaje y yo hasta aquí las dejo y me despido para no hacer este video más largo de lo que ya fue espero que les guste que se suscriban al canal que es gratis si te gustó el video dame un like y también pues las invito a que pasen al blog y a facebook que se unan y nos vemos hasta el próximo video un besito y si tienes algunos consejos o algunas tendencias que hayas visto que no dije ya saben escríbelo en un comentario y así todas nos vamos a mantener informadas bye bye chau